Muy bien, continuamos aquí en Portadio, vamos a volver ahora hasta el Congreso, hasta la puerta del Congreso, donde está nuestro compañero Jimmy Chinchay, que tiene una entrevista con el Presidente de la Comisión de Presupuesto, el Parlamentario Héctor Acuña. Adelante, por favor, Jimmy. No, 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 como yo digo, sabe, acá nosotros damos de sí. Jimmy. Sacar finalmente el público ese que tiene que... ¿Aló? Sí, Jimmy, estás al aire. Mario, nos dijeron cinco minutos, congresista, cinco minutos nos dijeron, ya, nos engañó Andrés. ¿Cómo estás, Mario? Así es, nuevamente estábamos conversando aquí con el congresista... Así hemos notado. ...el congresista Héctor Acuña, y está bien, no se preocupe, cosas de momento. Estábamos conversando con Héctor Acuña y ya lo tenemos en pantalla, y él es el Presidente de la Comisión de Presupuesto, y lo hemos invitado acá porque hoy se ha presentado el presupuesto y el Parlamento tiene una larga labor hasta noviembre para saber qué es lo que va a pasar y cuánto puede cambiar y modificar algunas cosas. Con este Acuña, ¿cómo estás? Bienvenido a Canal N, a N Portada. Muy buenas noches, Jimmy. Encantado de estar contigo y posiblemente con mis amigos liberteños y el Perú en general. Sin duda, lo están escuchando. Bueno, ¿cuál es la orden de la Comisión de Presupuestos después de haber escuchado al Premier? Bueno, nuestra actividad empieza el día lunes, con fuerza. Ya hemos convocado al Ministro de Economía para empezar la discusión técnica, ya, técnica, para que él nos explique al detalle un poco, y también los congresistas, que somos 21 titulares, tengamos la opción de consultar, preguntar, interactuar, para que vayamos afinando qué cosas podemos mejorar, qué cosas podemos corregir, y que realmente la población sea la más beneficiada. El Congreso y la Comisión no va a aumentar, no se puede, pero puede, como usted dice, corregir, enviar, digamos, mayor presupuesto a algún tipo de sector. Sí, de eso se trata justamente, ¿no? Analizar en su conjunto con los titulares del pliego, que son ministerios, gobiernos regionales, poder judicial, porque ellos tienen sus propias necesidades, entonces va a haber la posibilidad de interactuar con cada uno de ellos y ver cómo hacemos los reajustes que corresponden, ¿no? Por su comisión van a pasar las máximas autoridades del Ministerio Público, Poder Judicial, Defensoría, cuéntenos. Así me... Estoy enterado, así estoy enterado, y ya estamos haciendo las coordinaciones, como te digo, empezamos el lunes, el BCR, todo... ¿A quién te han citado el lunes? Cuéntenos. El lunes estamos a partir de las ocho y media, ya nos ha confirmado el Ministro de Economía, va a ir con sus viceministros, en la tarde tenemos el BCR, también tenemos ya una programación para... Tenemos, lo cierto es que hasta el 30 de noviembre tener aprobado, dictaminado al 100% la ley del presupuesto, pero antes de eso tenemos que tener el dictamen, ¿no? El dictamen terminado. Claro. ¿La exposición fue adecuada, la exposición, tanto el primer como el Ministro de Economía? Bueno, lo cierto es que para nosotros recién empieza el debate, ¿no? Porque entiendo que en el Pleno son exposiciones muy genéricas, donde no hay debate, entonces esperamos que en el transcurrir de estos días vayamos generando el debate y buscando consensos también, ¿no? Correcto, muy bien. Entonces esa es la labor que van a realizar ustedes, camino a la quincena de noviembre. Dos temas de coyuntura para terminar esta entrevista congresista. Es lo que ha pasado con la Junta de Fiscales y lo que ha determinado respecto a la situación del Ministro del Interior. Entonces lo que da cuenta es que la renuncia se ejecuta desde que se presentó y eso quitaría piso a ciertas mociones que estaban planteando contra el titular del Interior, ¿no? Y para interpelarlo. Bueno, lo cierto es que ya con la aceptación realmente de la Junta de Fiscales ya están formalizando, ¿no? Están formalizando la renuncia del Ministro y de alguna forma lo están consolidando en el Ministerio del Interior, ¿no? Porque... Y es lo que siempre se comentaba que está generando doble función. Sí, claro. Y ese es el argumento para una... Claro, pero en este caso ya eso se desbarata, ¿no? Y bueno, creo que hay ministros más... Con más dificultad. Yo creo que el ministro del Interior... El argumento básico era eso, ¿no? Pero si queremos mejorar el gabinete creo que hay ministros como el de trabajo, el de transportes. Hay otros ministros que realmente sí deben ser realmente... Removidos. Removidos. Más que el Interior. Sí, yo creo que es la realidad, ¿no? Congresista, muchas gracias. Muchas gracias, congresista Héctor Acuña. Gracias. Presidenta de la Comisión de Presupuestos. Mario, si tienes algún interrogante, si no, vamos a proclaminar la entrevista. Agradecer por la espera, congresista, para esta entrevista. Mario. Muy bien. Muchas gracias, Jimmy. Clarísimo lo que tenía que decir el congresista. No tenemos interrogantes adicionales. Vamos, más bien, a abordar el mismo tema con nuestro siguiente invitado. Ese tema y otros, por supuesto, que es el exministro de Economía, Miguel Castilla. ¿Cómo está, Miguel? Buenas noches. ¿Qué tal, Mario? Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por atenderla, por supuesto. Bien, vamos a empezar hablando de lo que ha ocurrido con la calificación de Moody's, que nos ha bajado la calificación. ¿Puede usted explicarle al público, brevemente, por qué es esto una mala noticia para el Perú y por qué va a afectar, digamos, el posible endeudamiento de los créditos que pueda pedir precisamente nuestro país? Sí, la calificación de crédito de un país muestra la capacidad de pago, básicamente, y esto determina el costo de ese endeudamiento que el Estado usualmente hace cuando va a los mercados internacionales y emite deuda. Entonces, lo que ha hecho la calificadora de riesgo es que piensa que el Perú es más riesgoso y no necesariamente cuando uno lee el análisis porque no tenga capacidad de pago, porque los fundamentos fiscales del país son buenos comparados con otros países de la región. El problema es que se duda sobre la capacidad del gobierno de llevar a cabo reformas que aseguren que el crecimiento se mantenga sostenido en el mediano plazo y también señala, digamos, la dificultad de ponerse de acuerdo entre el Ejecutivo y el Congreso como dos elementos que ponen dudas sobre, digamos, la viabilidad futura del país a nivel económico y esto se refleja en un mayor costo tanto para el gobierno como para las empresas. Es decir, es una rebaja de posición que deriva de un diagnóstico político. Es el diagnóstico político el que hace que se asuma que hay mayor riesgo en prestarle al Perú. Es como cuando las entidades privadas cobran más o menos por el crédito que colocan dependiendo de lo verosímil que es que quien recibe el crédito vaya a pagar lo que debe. Es algo así, Mario. Incluso hay países que han reducido su calificación crediticia como Colombia, por ejemplo, y que incluso ha perdido el grado de inversión pero claramente los fundamentos fiscales en el país a nivel de la deuda, el déficit, son mucho más favorables para el Perú. Y lo que señala el informe de Moody's es que el tema político es el que está pasando a factura del país. Todavía se mantiene como un país grado de inversión pero lo que apunta es que si por ejemplo se persiste con una asamblea constituyente esto probablemente conduzca a una reducción. Lo dice entre líneas y yo creo que esto debe llamar la reflexión de las autoridades de que ya está pasando factura todos estos mensajes poco claros y que no conducen a darle confianza al empresariado y a la población en general. Si usted fuese el ministro de Economía en este momento, aparte de decirle al presidente que no insista con la asamblea constituyente, ¿qué otro consejo le daría con este problema a la vista? Bueno, yo creo que como es un tema político lo importante es llegar a un mínimo de gobernabilidad y una agenda mínima consensuada entre los poderes del Estado para poder avanzar. Ahora, en toda justicia, este tema de los problemas ejecutivos, congreso, no solamente son de este gobierno, vienen arrastrándose los últimos cinco años y de hecho los informes han venido advirtiendo este riesgo. Pero creo que lo que ha sido la cereza sobre el pastel ha sido estos mensajes confusos respecto a la apuesta que se le está dando al estatismo potencialmente en desmedro de la actividad privada que ha sido lo que ha guiado nuestro manejo económico en los últimos años. Entonces yo diría mayor claridad en los mensajes y dejar los proyectos de refundación de lado porque la población se puede pasar una gran factura. ¿Y el asunto este de la incertidumbre que hasta ahora se sostiene a propósito de si continuará o no continuará Julio Velarde al frente del Banco Central afecta también lo que estamos discutiendo? No tanto la capacidad de pago pero yo creo que la incertidumbre con respecto al directorio del BCR afecta el tipo de cambio. Entonces eso es otro factor que se podría resolver rápidamente si se nombran pues a los miembros que le corresponde al Ejecutivo. Es insólito que teniendo tantos buenos cuadros no puedan reclutarse a tres que acompañen a Julio Velarde y esto estoy seguro que aliviaría las presiones al tipo de cambio y esto ayudaría a la inflación porque ayer salió publicada las cifras de inflación y estamos pues ante una que básicamente responde a factores externos en mercados internacionales pero en parte es autoinfligida por toda la incertidumbre que se deriva en una salida de capitales y mayor presión al tipo de cambio. Pero cree usted que el problema volviendo al asunto de Julio Velarde es que no saben a quién nombrar como directores desde el Ejecutivo en el BCR o que no están convencidos de que permanezca Julio Velarde al frente de la institución y hay digamos una atención política interna en el Ejecutivo o en el oficialismo para decirlo de una manera un poco más general a propósito de eso. Mario, yo creo mi impresión es que básicamente vuelve a ser un conflicto entre Ejecutivo y Congreso porque acordémonos que los siete miembros tres dominan el Congreso y en el caso del Ejecutivo nomina al Presidente y tres adicionales que no tienen que pasar por el voto aprobatorio de la Comisión Permanente entonces creo que están en un proceso quién presenta quién y si se va muy a la derecha los miembros de directorio propuestos por el Congreso probablemente quieran balancearlo en el Ejecutivo es lo que yo he escuchado que está pasando entonces creo que con estas pugnas no ayudamos digamos a darle certidumbre a los agentes económicos a los consumidores a las amas de casa que ven pues que el valor de su ahorro se está diluyendo sus ingresos por una mayor inflación y este nerviosismo que se puede básicamente cortar de manera significativa si avanzáramos con digamos nombrar a un directorio a ratificarlo rápidamente y eso sería un paso en la intención adecuada es decir lo que usted sugiere es que Ejecutivo y Legislativo están esperando que el otro muestre sus cartas para recién entonces tomar una decisión y como el otro no muestra sus cartas nos mantendremos en esta situación suspendida bueno creo que he escuchado versiones de eso y yo creo que digamos ya se cumplieron los plazos en la práctica digamos no es que pase mucho si se demoran unos días más pero estamos saliendo de una pandemia y estamos en plena repunte inflacionario y el tipo de cambio no cede entonces creo que lo más sensato sería ponerse de acuerdo en algo que es técnico y justamente esto es un claro ejemplo de por qué Moody's dice de que hay estos pleitos entre Ejecutivo y Legislativo que pasan factura esto es clarísimo ejemplo es el nombramiento del directorio del Banco Central usted diría que el ministro de Economía el señor Pedro Franque las tiene todas consigo en el Ejecutivo o que avanza y le recortan o le bloquean caminos a propósito de lo ya anunciado estoy pensando por ejemplo en el hecho de que él diga no va a haber control de precios si luego la bancada oficialista en el Congreso presente una iniciativa que tiene que ver exactamente con eso por ejemplo yo creo que un ministro de Economía para que haga bien su labor tiene que tener el pleno respaldo del presidente de la República a eso me refiero si no hay eso va a ser muy difícil yo la verdad que creo que Pedro Franque está haciendo lo mejor que puede está haciendo una línea institucional mucho del personal que se ha quedado en el ministerio viene de carrera y está haciendo todo lo que tiene que hacer como ministro de Economía dejando quizás algunas ideas previas que él tenía digamos que no son ahorita lo que el país requiere yo también pensaría de que estas facciones estas fricciones al interior del Ejecutivo no ayudan digamos a transmitir la confianza que el país requiere yo le auguro éxito y ojalá que pueda efectivamente lograr consensuar también agendas mínimas al interior del Ejecutivo porque si no le va a tener muy difícil le va a tener muy difícil y en estas épocas digamos los ministros de Economía cambian en mi época por ejemplo habían dos ministros de Economía en cinco años el último quinquenio han habido siete ministros de Economía entonces esta inestabilidad digamos creo que no debe continuar porque finalmente también los inversionistas los agentes económicos apuestan por la continuidad en ciertas políticas y pueden colmar la paciencia del ministro Franke entonces yo creo que hay que darle espacio para que él haga su trabajo presente un buen proyecto de presupuesto abarque las reformas que quiere dar y que se discuten en el Congreso que es donde corresponde bien menciona usted el presupuesto hoy día se ha presentado precisamente el presidente del Consejo de Ministros con el ministro de Economía ante el Parlamento para presentar el proyecto que tienen al respecto pero un presupuesto se basa en la idea de ingresos fiscales que va a tener el Estado para poder financiar ese presupuesto le parece que esos los presupuestos del presupuesto es decir las cosas que se asumen para presentar ese presupuesto están bien cimentadas en este caso que los cálculos de crecimiento para el próximo año son digamos arraigados en la realidad están arraigados en la realidad yo comparto la conclusión del Consejo Fiscal que ha advertido que esos presupuestos están sobreestimando el crecimiento de los próximos años y está sobreestimando el precio de los comoditas en particular el precio del cobre solamente por dar un ejemplo ellos estipulan un crecimiento por encima de 4% del año 22 al año 25 solamente hay que recordar que antes de la pandemia el crecimiento de los 5 años previos fue de 3% entonces no se ve digamos cuál va a ser esa esa máquina que jale a la economía estando la inversión privada en stand-by paralizándose ante la incertidumbre y ante las señales poco claras que está dando el Ejecutivo entonces si bien los vientos externos soplan a favor eso es positivo estamos en un boom de materias primas y el Perú podría aprovechar de eso hay mucha inversión pequeña no solamente la grande que está parada y muchas decisiones de los consumidores digamos tomar una hipoteca los sueldos han visto reducirse los sueldos reales por la inflación que se ha incrementado la morosidad está siendo un problema que puede finalmente frenar la intermediación de crédito de las entidades financieras entonces creo que no es muy claro de dónde va a salir ese crecimiento tan alto en esta coyuntura entonces creo que lo que han hecho incluso si uno compara el presupuesto que dejó el ex ministro Mendoza apuntaba entiendo un crecimiento de 5% ahora apunta un crecimiento moderado no es un crecimiento muy alto de 7,5% ese diferencial probablemente se derive de los supuestos pero más allá de este año digamos presupuesto el año entrante la cuestión es cómo logramos que el crecimiento se incremente porque finalmente los ingresos fiscales dependen en gran medida de ese crecimiento económico entonces y si se destaca si un déficit mayor que espera el MEF hay que acudir a los mercados de deuda y va a ser más caro entonces es como un círculo que todo está conectado en la economía y mucho tiene que ver las expectativas y las percepciones entonces creo que no se debe jugar con eso parece que los políticos a veces no lo van a entender la importancia que tienen las expectativas y las percepciones de los agentes económicos acá no hay grandes empresas complotando contra el gobierno no acá son reacciones racionales ante la información que van digamos asumiendo y la información es que no hay claridad con respecto a si el país va a crecer más adelante a las tasas que se prevén ojalá no me equivoque y venga un boom de crecimiento por el bien del país porque finalmente también eso refleja en el empleo que se ha precarizado y que tenemos hoy día una tasa de desempleo que está 50% por encima de lo que teníamos antes de la pandemia entonces la situación no está como para jugar con juegos y la economía es muy muy importante y no hay que subestimarlo y además tenemos el ingrediente de la inflación la inflación era un problema que nosotros creíamos superado que formaba parte de lo que ocurrió hace 25 años o más 30 y de pronto claro lejos de los niveles que alcanzó a fines de los 80 pero de pronto se convierte nuevamente en una realidad que tenemos delante es decir me parece que ha sido 4.8% lo que lo que se ha reportado casi 5% digamos alualizado correcto ahí Mario hay que tener claridad con respecto qué causa esta inflación porque estamos ante un fenómeno global la inflación en Brasil es 9% la inflación en otros países por encima de 6% todos los que tienen un esquema de rangos de inflación están superando estos rangos que se tienen en el Perú es 3% pero si uno básicamente hace un estudio y dice cuánto se debe a factores externos mercados de los commodities yo diría que más o menos un 60 65% pero un tercio responde a la devaluación a la depreciación que encarece a los bienes importados y eso depende del Estado probablemente si es que se zanjara esa fuente de incertidumbre nuevamente el tipo de cambio no sería pues de 5 perdón la inflación no sería 5% sino se estaría aproximando más hacia el rango meta del Banco Central entonces en esto el Banco Central ha ido subiendo sus tasas de interés se estima que va a volver a dar una subida digamos este mes cuando se vuelve a juntar el directorio pero como este es un shock de oferta es poco lo que puede hacer usualmente las tasas de interés se incrementan y surten efecto cuando se está sobrecalentando la economía cosa que no está ocurriendo en esta ocasión ahora la respuesta del gobierno más allá de dar bonos a la gente vulnerable lo que está bien fortalecerla para los comunidades populares que está bien pero no puede hay limitaciones fiscales hacia eso y lo que está a su alcance es dar una señal clara es digamos reitero todo esto se resuelve de poniendo digamos proyectos digamos refundacionales estatistas que no han contribuido al desarrollo del país por un lado y dar mensajes claros cosas fáciles nombrar un directorio ya del banco central aprobarlo y ponerse a discutir los problemas que afectan a los peruanos y uno de ellos es la inflación que creo que afecta el bolsillo de todos y es un problema muy muy serio que hay que abordar muy bien muchas gracias al ex ministro de economía de Miguel Castilla por la entrevista buenas noches gracias Mario buenas noches y nosotros nos vamos recordándoles como todas las noches que hay que seguir usando la doble mascarilla